A ver que encuentro aquí de aquí. ¡Venga, tío! ¡Que eso duele! Vaya, nunca se sabe. Podría ser de... Aquí hay un armario. ¡Recargando! Me están gritando. ¿Sabes que mi familia no está posicionando de hacerlo? ¿Está muy bien? ¿Tú es? ¿Solo es para el servicio? Pero no le podemos llamarle a Brian. ¿Quién es un lugar de...